Esto fue lo que sucedió Pero que no te preocupes más Y le dije no te vuelvo a buscar Solo quiero que lo digas tú Que ya no quieres que te busque más Y que no sientes más amor por mí Y que me olvide de una vez de ti Pienso que te voy a buscar Tranquila, eso no ha de pasar Esa historia aquí ya terminó Yo ya contigo ya no vuelvo, no Como te dije lo diré otra vez No sé quién eres, yo ya te olvidé Oh 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 Un chico que ya ni me abandonó Un chico pobre en ella se encontró Sería fortuna, no sé quién le ha mirado Amor tal vez, pero solo he dudado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me dije no te preocupes más Y le dije no te vuelvo a buscar Solo quiero que lo digas tú Que ya no quieres que te busque más Y que no siente el desamor por mí Y que me olvide de una vez de ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si piensas que te voy a buscar Uh, tranquila, eso no ha de pasar Esa historia aquí ya terminó Y hoy ya contigo ya no vuelvo, no Como te dije lo diré otra vez No sé quién eres y yo ya te olvidé Uh, oh, oh Oh, 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 oh